Máquinas de YouTube y de Instagram, bueno pues el día de hoy voy a realizar un dibujo de un anime que ahora por el momento creo que está en la segunda temporada, está en la segunda temporada exacto y pues me gustó mucho porque lo acabo de ver y la verdad se las recomiendo mucho porque es un buen anime que es para pasar el tiempo y además que tiene, se podría decir, un oscuro secreto detrás de aquel anime así que sería genial que lo vayan a ver, se las recomiendo, es un anime muy bueno para ver en tiempo de cuarentena también y nada, ese anime se llama Yakusoku no Neverland, lo acabo de terminar de ver y pues me gustó mucho los personajes porque cada uno tiene sus cualidades, sus defectos y así no entonces cada uno tiene sus chispas se podría decir así que decidí dibujar a los tres personajes de aquel anime llamado Yakusoku no Neverland así que espero que les guste, no te olvides de suscribirte, comentar y obviamente dejar tu hermoso like para seguir subiendo más videos, ya vamos a llegar a los mil suscriptores y la verdad que esa meta parecía para mí algo imposible pero ahora que lo veo es una de las metas que quiero de verdad en serio cumplir así que sería genial que revientes ese botón de likes y dejes todos los comentarios posibles para que el video pueda ser, como se dice, recomendado y que la gente pueda seguir viendo los videos que yo hago y gracias en serio, muchas muchas gracias por las personas que están viendo los videos constantes los videos antiguos, los videos nuevos, muchas muchas gracias en serio eso me apoya mucho más, me anima a seguir haciendo esto de subir videos al canal así que nada, comencemos con el dibujo de los personajes de ese anime que me encanta que se llama Yakusoku no Neverland, así que comencemos espera, espera, antes de comenzar quería decirles que voy a mandar saludos a las personas que me estuvieron apoyando mucho mucho viendo los videos desde el inicio hasta el fin y a las personas que obviamente están constante conmigo en mi página de Instagram así que al final voy a mandar saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bueno máquinas, este sería el resultado de mi dibujo. La verdad que no sé si es un dibujo complicado o difícil, pero, para mí fue un dibujo muy fácil. Así que, nada, espero que les haya gustado este video. No te olvides de suscribirte, comentar y, obviamente, dejar tu hermoso like. Para poder seguir subiendo más videos. Que ya vamos a llegar a los mil suscriptores Y la verdad que eso me alegra demasiado Así que nada, espero que les haya gustado este video Y pues vamos a seguir dibujando Más dibujos, no sé, de otro anime No sé qué anime les gustaría que dibuje Si quieren, dejen ahí en la cajita de comentarios El anime o personajes que quieren que dibuje en el siguiente video Así que nada, me despido Pero antes de eso, voy a mandar saludos a las personas Que me están apoyando mucho en la página de Instagram Y a las personas que están viendo los videos constantemente Así que comencemos con los saludos Un saludo para David-AbajoSalazar.ar Aristeo117 Jordi-Bn D-Dark-Wolf.04 Y por último, a PardoGarcia10 Bueno, me despido Espero que les haya gustado este video Quizás venga con otro video de otro anime Espero que me dejen aquí abajito en la cajita de comentarios El anime que quisiera que dibuje Así que nada, me voy Nos vemos en otro dibujo más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.